Luego de una dolorosa eliminación de Liguilla a manos de Cruz Azul, Toluca ya comenzó a diagramar lo que será la próxima campaña de la Liga MX. Luego de muy malas campañas, Hernán Cristante arribó a Toluca para ilusionar a la afición con el título de Liga MX. El mismo se le viene negando desde el 2010. Con el mismo entrenador estuvo muy cerca en el 2018, pero cayó en la final. Con la mira puesta en volver a pelear en los puestos de arriba y retomar esas grandes actuaciones de Liguilla, la directiva comenzó a diagramar la nueva plantilla para la próxima temporada. En las altas, los Diablos Rojos del Toluca todavía no confirman la llegada de ningún jugador. En las bajas, Joao Plata estuvo muy lejos del nivel esperado. Confirmaron la salida de Enrique Atriverio, Gastón Sauro, Joao Plata y el uruguayo Pablo López, quien ya está con el defensor Sporting. Los rumores de la salta son, Cristante le solicitó a los altos mandos que negocien por un delantero y un portero para buscarle competidor a Luis García. Nicolás Biconis se marcharía de Mazatlán y podría arribar a Toluca, ya que tiene el visto bueno del argentino. Además, Gil Alcalá se fue de Querétaro y actualmente se encuentra sin club, por lo que también es una posibilidad. A su vez, para el puesto de atacante, los Diablos Rojos pretenden al español Ian González de Negaxa. También sigue en carpeta Aníbal Chalá, de Dijón de Francia. Y en las últimas horas surgió un rumor de un posible arribo de Nicolás Castillo y David Heranz. Para los rumores de las bajas, Emanuel Gigliotti y Felipe Pardo tuvieron buenas experiencias en León y Pachuca respectivamente. Ambos deben retomar sus préstamos a mitad de año, pero no se quedarían en la institución. El guardameta Alfredo Saldívar es otro que está en la misma situación. A su vez, Boca preguntó condiciones por Michel Estrada. Incluso, desde Argentina mencionaron que el propio Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, llamó para seducirlo. Otro que todavía no resolvió su situación es Rubén Zambuesa. Tanto el club como el futbolista quieren que el argentino renueve su contrato, pero hay detalles en los que todavía no se pusieron de acuerdo. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.